Pelota al sector derecho otra vez, van jugándola para Musto, ahora Torres, encara Facu Torres, se ve la punta izquierda al medio, viene Torres, le va a pegar, le pegó, lo trancaron, rebotó, la busca Torres, quita Viera, recupera el Canario, la lleva el Canario, toca la pelota para atrás, allá va jugándola para ubicaciones de Trindade, juega bien por derecha para Carlos Rodríguez, Carlos a Giovanni, tres cuartos de terreno, viene Gio, hay que encarar más muchachos, Gio para Cepelini, Gio que va, engancha Gio, se escapa de dos, toca para Cepelini, rebota el balón, deriva para Musto, la para Musto, Musto que va, sigue, entra al área Musto, va a rematar, pegale, tocó para Canario, dice que no fue penal, el árbitro estaba al lado, ataca Peñarol, Carlos Rodríguez otra vez, Carlos Rodríguez a la derecha, otro centro, la para con el pecho Musto, la perdió, y le van a sacar la pelota, recupera Peñarol ahí, cuando el árbitro cobró una mano, y da tiro libre que va a tomar Líder Burguero, verla de vuelta, la jugada a Canario, no le cobraron penal, a ver Miguel, para mí fue penal, bueno, Otto Hitch no lo ve, que raro, otro penal a Canario, no cobrado, quiero verla de vuelta, Cepelini le protesta, no hay baro, y ve como te digo, con baro sin bar, siempre terminamos, recontra, cuando trabajas en altura, tu vida pende de un hilo, línea de vida, cacos, arneces, anclajes y todo lo que necesites, línea de vingo.com.uy, escuchá que oferta, de Dígas Máquinas Comerciales, vitrinas para lácteos y elementos yelopar, de 1.40 metros, 1.450 dólares, financiación propia, en digasmáquinascomerciales.com. Bueno, ahí le lleva, le lleva al pie, le lleva al pie, igual yo creo que Musto tendría que haber tirado, ¿no? No, está bien, más allá de ahí. Pero le lleva al pie, ataca Peñarol, va Canovio, sale el arquero con golpe de cabeza, Lentineria, fuera, lateral para Peñarol, va reponiendo Peñarol, viene por derecho otra vez, ataca por aquel sector Cepelini, tiró para Torres, encara Torres, Torres para el Canario, otra vez al medio, taco, ahí lo tiene, Torres por arriba, ¡ay! Se va fuera, no, 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 no. ¡Ay, qué pelota que era, qué buena pelota! Le pegó a ella Torres por arriba y se lo pierde Peñarol, era un golazo, ¿eh? Era un golazo, la pelota pegó en el horizontal y el saque de meta hasta al caer el primero. Sí, Enrique, la verdad Peñarol está jugando muy bien, especialmente de los 30 minutos hacia adelante, lo está poniendo a Liverpool contra las cuerdas, pero hay que definir, hay que definir, porque la verdad, esto hubiera sido el gol, creo que de la fecha, no, del campeonato, pero hay que hacerlo. Elía, alineaciones, alineación, balanceo, neumáticos y mecánica en general especializada, dirección técnica de Gustavo Elía, Juareimi, Guatemala, 2-924-89-88. Hay falta, tiro libre que va a tomar Peñarol, estamos ya jugando el único minuto que adiciona al árbitro, que no cobró un penal a Canovio, ¿no? No cobró, estaba bien ubicado el árbitro, dice que no fue, pelota larga, viene para Canovio Agustín, que va en el área, la baja Agustín Canovio, encaró, dale, pegale, Canovio de zurda, ahí es rebota el arquero, ¿qué cobró? Que le aparece la mano, penal. Penal, bueno, este no lo vi, cobró penal el árbitro, a ver, a ver la mano, la mano del hombre de Liverpool. Bueno, se engancha hacia atrás el defensa de Liverpool, se lleva la pelota con la mano, corta la jugada y eso es lo que vio Stojic para cobrar el penal. Bueno, penal, se cobró el recontra penal y este la verdad que estaba muy atento Stojic y nos da este penal, le va a pegar Zeppelini, vamos Peñarol, vamos. Aislaciones, eco, elimina humedad, calor y condensación con espuma de poliuretano, en pisos, paredes y techos con productos españoles, garantía de un presupuesto sin cargo, será 98, 37, 19, 53. Sí, le pega la mano, es clarísima la mano y la pelota sale dedicada para otro lado. Pero además tiene, en el momento en que engancha, cuando toca la pelota en la mano, corta la jugada que intenta el delantero, por eso es más penal, porque es una jugada con una mano normal, lo que pasa es que corta la jugada que intenta el delantero, es penal. Bueno, le va a pegar Pablo Zeppelini, sí, Peirano. Sí, gran pase de trindade, 40 metros, pero menos notable Canovio cuando la baja. Y bueno, yo pensé que no iba a tener el 2x1, pero sí, alcancé a tener el 2x1, porque fueron dos penales por uno, ¿no? Vamos ahora Peñarol, le va a pegar Zeppelini a la pelota, vamos. Está Lentinelli, vamos Zeppelini, vamos Peñarol, vamos. Pega uno, pega dos y pega tres, no es amarillo, no es roja, ¿qué es? Se pega tanque, pega hasta abajo del agua, pega tanque, soldadura en frío, distribuye Panamá 2-2-2-6-7-9. Ahí tiro libre, penal que va a tomar Zeppelini, vamos, se mueve Lentinelli, va a pegarle Peñarol, vamos, pégale bien Zeppelini, toma carrera, mira la línea, en línea justamente, que el arquero no salga de la línea, le va a pegar Zeppelini, estamos 47 minutos y medio ya, penal que va a tomar Zeppelini para Peñarol, vamos Peñarol, vamos Peñarol, 0-0, penal en la hora del primer tiempo, 0-0 el match, ahí va Zeppelini, toma carrera Zeppelini, va Zeppelini, tiró, gol, 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 de Peñarol, Zeppelini, tiró la pelota a la izquierda y allí voló Lentinelli, pero el balón fue más rápido que el arquero y Peñarol concreta el merecido gol de este primer tiempo, fue mucho más, tuvo 3, 4 chances de gol después de los 30 minutos, vino este penal realmente bien cobrado por el árbitro, pero quizás mucho menos advertido que el otro que no le cobró a Canovio cuando lo bajaron, y cobró el penal el señor Osto Hitch, valga el tema redimiéndose del error anterior y no cayendo en un segundo error, concreta este penal Peñarol por el remate de Zeppelini, Peñarol 1, Liverpool 0, vamos Peñarol, Peirano. Golazo de Zeppelini, la verdad Peñarol después de los 30 minutos permaneció en el área de Liverpool y la concreción de Zeppelini cierra ese primer tiempo que Peñarol tuvo el control y ahora va ganando. Peñarol, fútbol a lo Peñarol en Radio 1010 AM.